Así como la flor se dirige hacia el sol, con el fin de que sus brillantes rayos de luz la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos tornarnos hacia el sol de justicia. Entonces, y sólo entonces, la luz celestial brillará sobre nosotros. Hoy presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Sirley Delgadillo, desde Colombia. Para todo el mundo de habla hispana. Maravilloso es nuestro Dios porque ha cuidado de nosotros y nos ha dado la oportunidad de un nuevo día. Gracias querida amiga, querido amigo, por acompañarme hoy nuevamente aquí en el estudio de La Matinal. Recuerda que te saludo desde Colombia, exactamente desde la ciudad de Bucaramanga. Para hoy la meditación trae por título ¿A dónde se van las estrellas en el día? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12.3 En mi clase con preescolares, el tema del día eran los astros. Apasionadamente algunos narraban sus experiencias. En medio de tan amena charla, uno de los pequeños de apenas tres años de edad, con rostro serio y adusto, me preguntó, ¿A dónde se van las estrellas durante el día? Él se quedó en silencio, mientras con una mirada inquisidora y ansiosa me indicaba que estaba esperando mi respuesta. Confiaba, con la maravillosa confianza infantil, en que yo sabría resolverle su duda. Confieso que aunque la respuesta era sencilla, vacilé antes de contestarle. Le dije con una risa nerviosa, ¿Durante el día las estrellas siguen en el cielo? Entonces él respondió con otra pregunta más, ¿En el día duermen y apagan su luz? No apagan su luz nunca, le expliqué yo de nuevo, sino que en la oscuridad de la noche es cuando su luz se ve. Si he de serte sincera, el tema se me complicaba un poco, no por no conocer la respuesta. Más bien, la pregunta se transformó en algo más profundo y significativo para mi vida. Me hizo pensar que los hijos de Dios somos precisamente como las estrellas. Es decir, somos reflectores de la luz de Dios, la cual se deja ver más intensamente en medio de las tinieblas y la oscuridad que traen los conflictos, las pruebas, las dificultades y las vicisitudes de la vida. Eso es brillar como una estrella. En medio de la oscuridad espiritual y emocional, haz lo siguiente. Mantente asida de la mano de Dios. Confía en Él, pues Él conoce el camino. Abra los ojos de la fe y camina como viendo lo que no se ve. Brilla, brilla y brilla. Así encontrarás el camino a la salvación y conducirás a otros por Él. Que ojalá tú y yo podamos brillar en medio de este mundo de oscuredad. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!